De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Oye, por lo menos para mí, yo creo que para muchas mamás, para muchas personas Es un día bien especial, Santa Mónica A pesar de todas maneras, tengo una santa Mónica Una prima, una sobrina Mónica y otra tía allá en el cielo Esperando llegar a abrazar al Señor, ¿no es cierto? Así que felicidad a todas las Mónicas Porque muchas tenemos Mónicas, como seguimos diciéndoles Mónicas, que el Señor las bendiga y sigan adelante en este camino Que el Señor los tiene en este minuto Así que felicidades a todas las Mónicas Y acuérdense que el mejor regalo es la oración La Eucaristía, vamos y el mejor regalo le decimos Vengo llegando de misa, de la comunión fue por ti Te dirán, y esa le será para algunos Pero el Señor está haciendo ya su obra en ellos Así que, bueno, y esta Santa Mónica, la mamá de San Agustín Que ustedes ya la conocen de memoria Tanto que yo la repito, que oraba por su hijo Que se había descarriado Y le pedía al Señor, lo único que le pedía es que volviera Y resulta que ella oraba Y el Agustín viajaba Y el Agustín estudiaba Y se metía aquí con una mujer Con otra que tenía hijos Y se metían para allá, para acá Con unos ambientes gentiles Y Mónica oraba Y en vez de ir sobre el camino El Señor más se dejaba Y que Dijo hasta cuando Señor, ya no vale la pena Como tú podrías decir o yo decir Señor, mira, mientras más rezo Más se mete, más se embarra Pero el Señor sabe Y Mónica seguía Señor, tú sabes Y 30 años De repente Agustín por ahí Escucha un texto mío y dijo Y dijo Señor Parece que esta persona Que está mostrando que soy yo ¿Qué hago? Bueno, tenía un amigo obispo Que siguió por ahí Habló con él Y empezó a conocer al Señor A hablar del Señor A conocer al Señor Se enamoró del Señor E incluso Por ahí Decía en sus confesiones Tanto que te buscaban lejos de mí Y estabas dentro de mí Así que Santa Mónica Las mamitas Oramos y le pedimos Que nos dé esa perseverancia Que ella tuvo Y ella no pedía A un sacerdote Ella pedía Que llegara al camino Del Señor Y nada más Yo pido Que alguien de mi familia Ojalá sea un sacerdote Sea religioso Que se entregue bien Al Señor Que sería el regalo Más grande Maravilloso Y Mónica ahí Tuvo San Agustín Tremendo doctor De la iglesia Así que hermanos queridos Hoy Más perseverancia Y mira La lectura Que nos da hoy día El Señor Dice Imitación a una vida santa Entre hermanos 13 Conociendo además El tiempo Que nos ha tocado vivir Ya es hora Que despierten Del sueño Pues nuestra salvación Está ahora Más cerca de nosotros Que cuando empezamos A creer Palabra de Dios Así es hermanos queridos Cada vez que nosotros Oramos Vamos acercándonos más Vamos siendo una persona Nueva Porque la oración Que pedimos De intercesión No solo llega A la persona Sino que también Nos alimenta A nosotros Así que hoy día Santa Mónica Ayúdame a ser Perseverante Ayúdame a Entregar Todo ese amor A esos hijos A esos nietos A esos pimientos A esos seres queridos Al Señor Despreocuparme En el sentido De que no me ofende De querer yo manejar Las cosas Sino que decirle Señor Aquí están Te los entrego Que se haga Según Tu voluntad Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón De mi corazón De mi corazón Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven, tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y amame, ven y amame, quiero recibir todo tu amor. Ven y amame, ven y amame, te abro al fin las puertas de mi corazón. ¡Gracias por ver el video!